¡Cara Carmina, ilustradora y autora infantil! Bienvenida a Radio Canadá Internacional, Cara. ¡Hola, Pablo! ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues muchas gracias a ti por haberla aceptado, querida Cara. Cara, vamos a hablar hoy de tu último libro que acaba de salir en la librería y se llama Teodor. Teodor, que yo tengo por acá, tengo una copia de Teodor. ¡Eso, muy bien! Así está la copia de Teodor. De Teodor, el conejo con lentes, ¿lo podemos llamar así en español? El conejo con lentes, sí, acá lo tengo yo también. Teodor, le lapin que porté des lunettes. Ah, tenemos que decirles a nuestros televidentes, si podemos llamarlos así, o a las personas que nos están viendo en este momento, que ese libro está escrito en francés. Exactamente. Y es el segundo libro de una serie que sale con mi texto, con mis ilustraciones, que se llama Le Lapin Malin, en español sería como los conejos traviesos. Y es con la casa de edición Le Malin, edición Le Malin, aquí en Quebec, por eso es en francés. Ya, y decíamos, Cara, que está allá en la librería. Explícanos, por favor, háblanos de Teodor. ¿Quién es Teodor? Bueno, Teodor es un conejito que es muy inteligente, le gustan mucho las matemáticas, su hobby es hacer origami, es amigo de Paulín, que es la coneja de mi primer libro, de esta serie, y él tiene un gran problema, que como es tan inteligente y usa lentes, todos los chicos en la escuela, los otros conejitos se burlan de él. Mi serie de los conejos es una serie que toca el tema del bullying, de la intimidación en las escuelas, y cada personaje de cada libro va a tener una problemática particular y son víctimas del bullying. En este caso, Teodoro es víctima del bullying porque es un conejito muy inteligente, es muy nerd, como decimos en inglés, ¿no? Y como muy intelectual y, bueno, los lentes a veces no le ayudan y los niños a veces molestan a los otros niños por cosas físicas. En este caso, él le tiene esa situación. Y Teodoro tiene, esa situación le complica la vida y el hecho de que lo intimiden en la escuela, pues hace que esté siempre triste y habla con sus padres de ellos. Claro, claro. En la historia es un tema que me gusta abarcar, cómo se aproxima un niño a los adultos para tocar el tema del bullying, que no siempre es sencillo, sobre todo cuando no es chiquito. Y en el libro de Teodoro, justamente él tiene esa problemática que no quiere causar problemas, él lo molestan tres conejos en específico, le quitan sus cosas, hay una pequeña altercación chiquita y él no sabe si contarle a sus papás o no, porque pues le da miedo, ¿no? Y uno a veces no sabe qué hacer y acaba teniendo de confidente a un conejo que es como el que limpia la escuela, que es un conejo ya viejito, como que quiere mucho a los conejitos de la escuela y al final él termina resolviendo esta problemática gracias a los consejos que este conejo le da. Ah, bueno, muy interesante. Y ahora ya Teodoro está en las librerías, pero con el problema de la COVID, ¿cómo se puede acceder, cómo se puede comprar en línea? Sí, bueno, mira, estamos contentísimos porque mi casa de publicaciones tiene servicio de delivery a todo Quebec e internacional también. Entonces, quien quiera que quiera comprar el libro y no puede en una librería, ya sea aquí en Quebec, en Canadá, en Estados Unidos, México, etc., pueden accesar al sitio internet de mi casa de publicaciones, lemalang.ca y podemos pasar el link después o yo lo puedo subir a mi sitio web también. En mi sitio web, caracarmina.com, está el sitio de mi mesón de edición y ahí pueden comprar el libro en línea. Pero, bueno, con el COVID y toda esta emergencia sanitaria, las librerías en Quebec fueron abriendo poco a poco y ahorita estamos muy contentos porque ya abrieron en todo Quebec, incluido Montreal, así que pueden ir a la librería y ya está en todas las librerías de Quebec. Muy contento. Te preguntaba eso, cara, porque estuve leyendo un artículo muy curioso este fin de semana en el que una mujer, una señora que vende café en línea se quejaba porque por una libra de café que ella vende por 14 o 15 dólares tiene que pagarle a Posts de Canadá, a Correos de Canadá, 13 dólares con 25 para que se lo entregue. Entonces, como que no funciona eso. Entonces, por eso te preguntaba cómo funciona para los libros. Bueno, con los libros es un poquito diferente. Me parece que el delivery en Quebec no es nada caro. No tengo exactamente la cifra, pero si lo compran en Quebec, el libro costa alrededor de 16, 17 dólares y el envío no creo que pase de 20 dólares con el precio del libro. Ya si es un envío internacional, entonces variaría por el país. Bueno, y ya hay un tercer libro también que está en camino. Sí, bueno, este es de la misma serie, ¿eh? Este es de la misma serie, ¿no? Exactamente, y se llama Rosita, pero les voy a guardar lo que sigue el título porque si no, como revelo mucho, pero el personaje principal se llama Rosita y es la prima mexicana de Paulín que viene a visitar la Quebec, que es una conejita muy simpática y llega justo en una época que a los niños les gusta mucho acá, que es el Halloween. Pero Rosita, como es mexicana, ella no celebra el Halloween, ella celebra el Día de Muertos. Entonces, por ahí va a haber una situación donde vamos a tocar las dos celebraciones y para mí fue un placer ilustrar eso, es una historia original mía también. Tocamos el tema de la intimidación de nuevo. Ahora nos aproximamos al miedo, cómo los niños manejan el miedo y cómo todos tenemos miedo de algo. Y bueno, esa es la primicia, sale en septiembre y esperemos que para ese entonces podamos reunirnos un poquito más con esto del COVID y a lo mejor hacemos una presentación del libro. Estás invitado, por supuesto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La pregunta que me viene a la mente de una forma espontánea, Cara, es que estos libros están escritos en francés originalmente. Para los que nos están escuchando en Latinoamérica, por ejemplo, o en cualquier país hispanófono, hay que decirles que no están todavía en español. ¿Piensas de alguna forma traducirlo? Claro, a mí me encantaría. Es un proceso bien complejo. La compra y venta de derechos de un libro, cuando es de una editorial a otra. Mi editorial es francesa, que beca. Entonces ellos no tienen esa capacidad de hacer libros en español, porque no es un mercado. Entonces ahora con el COVID es otra cosa que el mundo editorial un poquito estamos sufriendo, porque venía la época de ferias literarias en todo el mundo. La más grande, la de Boloña, que es para libros infantiles, se canceló. Está la de Frankfurt, la de París, y es en esas ferias donde las casas de publicación se juntan y intercambian catálogos infantiles para ver qué libros se pueden ir a otros países. Entonces, bueno, ahora mi casa de publicación está haciendo todo lo posible virtualmente para contactar a otras casas de publicación, en este caso hispanas. Queremos abarcar el mercado también anglófono. Entonces, bueno, es cuestión de tiempo de esperar y ver cómo pasan las cosas con el COVID. Ojalá que se pueda, porque a mí me encantaría tener mis libros en español, mi lengua materna, soy mexicana y sabes que a mí México me hace mucha falta y nada me haría más feliz. Bueno, ya que estás abordando el tema de COVID-19, cara, y que estamos todos en cuarentena por acá, por este país, aunque ya está la cuarentena más o menos levantándose progresivamente. Tú eres una artista multifacética y además de ilustrar los libros y como Teodor y los conejos maliciosos, también tienes lo que tú llamas fotointervenciones, creo, que me parecen muy interesantes. ¿Cómo surgió la idea de hacer esas fotosintervenciones? Y quizás explicar antes qué es una fotointervención para que la gente tenga una idea. Claro, mira, esto es un estilo de arte que en inglés se llama fotointervention, a lo mejor en español tiene otro nombre, intervenir fotos. Es una especie de collage donde el artista retoma una fotografía de alguien más o de él mismo y trabaja con ella. Se puede trabajar pintando, se puede trabajar con ella bordando, se pueden hacer muchas cosas. Es una especie de collage donde el fondo principal es una fotografía. A mí me gusta mucho la fotografía vieja, en blanco y negro. Y bueno, en algún momento de mi vida he tomado fotos, siempre tengo fotos en mi Instagram, es una parte artística mía que me gusta, pero no soy fotógrafa. Integré mi trabajo de ilustración en fotografía hace tiempo, hace unos años, en 2014. Disculpa, ¿cuándo? Empecé a hacer street art. Yo quise empezar a ser artista de la calle. Aquí en Montreal hay mucho arte de la RU, arte de la calle. Hay muralismo, hay paystop, que es lo que más me gusta. Y hay un festival incluso de murales. Exacto, exacto. Hay un festival de murales y en este tiempo, que ahora está cancelado por el COVID, nos juntamos todos los artistas de la calle a hacer nuestras intervenciones, ya sea de muralismo o de pegar nuestro trabajo en la calle. Y ese es el que me gusta a mí. En inglés se llama paystop. No tengo bien el dato de cómo se llama en España, no me imagino que es como pegar tu trabajo. Se hace con un pegamento que hacemos con harina, ¿no? Wheat paste. Y así empezaron mis photo interventions. Entonces yo ahora con el COVID tenía la necesidad de expresarme artísticamente y tener algo que decir acerca de lo que yo creo que es importante. Y para mí me ha tocado mucho el tema de las enfermeras, de los trabajadores de la salud, todo lo que han hecho y todo el tiempo que han tomado y todos los esfuerzos que hacen, personales y laborales, para hacer todo lo que han hecho. Y entonces hice una serie de cinco imágenes que hablan de lo importante que es para mí el decirles gracias a ellos. Y en un punto muy particular que toca Montréal y a Quebec, como sabes, el COVID ha tocado mucho a los ancianos, en las casas de ancianos. Ha sido donde más hemos tenido nuestros decesos y la problemática sanitaria. Entonces hay una parte de estas fotos que hablan, que promueven el quedarse en casa por nuestros enfermos, ¿sabes? Por nuestros ancianos. Y las he estado pegando ahora en Montréal. Comencé hace unas semanas y poco a poco iré poniendo más y más y más. Ya, por curiosidad, Cara, me imagino que si son fotos que vas a pegar en las calles, tienen que ser como de un material que no se desintegre por estar expuesto al exterior, por estar en la calle, con la lluvia, el sol y todo esto. Bueno, mira, el arte de la calle es muy efímero y todos los artistas street artists lo sabemos. Entonces, los que pegamos usamos un papel muy delgadito, tiene que ser muy, muy delgadito para que pueda pegarse en muchas superficies. Y al final estamos conscientes de que eso no va a durar. Yo tengo trabajo que hice en 2000, porque he hecho arte de la calle en Italia y en Montreal. Y a la fecha me llegan de repente fotos en Instagram de gente que toma fotos todavía después de 3, 4 años de mi trabajo en Roma, que sigue pegado en las paredes. Y a mí eso me impresiona porque la mayoría en meses ya no está. La gente lo quita, hay gente que los colecciona, hay gente que los limpia. Y es como muy efímero. Entonces, eso en realidad es algo que lo sabemos. Ah, bueno, entonces esa variable hay que tenerla en cuenta, ¿no? De que es arte efímero igual. Cara, podríamos hablar muchísimo, pero yo creo que vamos a tener la ocasión de regresar en otra ocasión para que charlemos sobre tus otras ocupaciones artísticas que además son muy importantes y muy interesantes. ¿Te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista? Bueno, me gustaría tal vez enseñarle a la gente el primer libro de la colección de Pauline. Es una conejita que no tiene cola. Y el segundo de Teodor, que son los que ya están a la venta en librería. Son mis dos bebés con mi historia y con mis ilustraciones. Están disponibles en ediciónlemala.ca y en todas las librerías de Quebec. Y muchas gracias a ti y a Radio Canadá por darme siempre la oportunidad de venir a mostrarle mi trabajo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias a ti, Cara, por haber aceptado esta entrevista con Radio Canadá Internacional. Hasta la próxima. Gracias. Chao. 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 Gracias.